Debe ser querido también en ambos clubes, capaz que algún hincha no tanto, pero rendió y rindió al loco, en ambos clubes. Bien, bien, ahí tenemos a Agustín Orión. Vamos a la línea defensiva, Daro. Tenemos al 4, que es Bufarini, también que pasó por ambas instituciones. Yo creo que no es tan recordado de la mejor manera en San Lorenzo, por esa rabona que tiró, pero para mí a fin de cuentas campeón. Vamos después de central, Colochini, aunque algunos no se acuerden, Colochini tuvo su paso ahí por Boca, obviamente brilló afuera. Un partido, un gol, así que, bueno, creo que considerado un partido de un central de jerarquía. Alguno más debe haber también, que nos estemos olvidando ahí dando vueltas, pero me parece que ahí va bien. Caruso podría considerar. Claro, Caruso también, de la última era. Caruso también. Sí, 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 por nombrar alguno más. Ah, sí, vamos. Tenemos a otro también, Daro, que bueno, este campeón del mundo, ya estamos hablando en otra órbita, que es el cabezón Ruggeri, que arrancó encima su carrera en Boca y después también pasó por el conjunto azulgrana, Daro. Sí, le fue bien en ambos, ¿no? Después de tres, Morel Rodríguez, Eric, un jugador que también, campeón de todo con ambos equipos, un jugador muy importante, durísimo, gran jugador, ¿eh, Morel? Sí, 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 sí. Sí, 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 me encanta, Morelguez. De todos estos que nombramos, como hincha de Boca, hasta ahora el más querido para mí, y también el que más pude ver, ¿no? Y para mí de San Luis es un fenómeno, campeón también. De estos también el más querido. Sí, sí. Vamos con los mediocampistas, dale. Vamos con este, también lo voy a aplaudir, papá, porque a mí me gustaba mucho un todoterreno, uno de esos volantes mixtos, vamos con Rivero Daró, tremendo jugador bien, bien me gusta bueno, tenemos dos mediocampistas ahí para poner vamos a poner un 5 y un doble 5 y exactamente doble 5 es el segundo, vamos con Junta y vamos con Arbiti, uno de hacha y otro de juego pero que Arbiti también se la bancaba, es un jugador que se la bancaba muy bien obviamente a Junta hay que aclarar algo, no lo vimos jugar nosotros en vivo, pero si tenemos referencias de ambos y me parece que a nivel un 5 y Junta capaz que hay alguno más dando vuelta que ahora no estemos recordando que haya pasado también por San Lorenzo pero me parece que está bien y Arbiti, bueno, ni hablar, muy querido muy querido, además en Boca, bueno de ahí salió también, Junta, Junta, Junta huevo, 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 olvidate recontra querido y también muy recordado en la institución de San Lorenzo, bueno vamos con otro Daró, que calidad este también la rompió en la selección, en todos lados pero también en San Lorenzo jugó y también en Boca Junior que es el Kili González, maestro nada menos muy bien y un paso raro por San Lorenzo porque había jugado en Boca, ídolo en central y de la nada cayó en San Lorenzo entonces decíamos, ¿qué hace en San Lorenzo? pero igual también tuvo un paso interesante en esas épocas de San Lorenzo que contrataba grandes jugadores y arriba vamos con dos puntas creo que buenos delanteros vamos con el Beto Acosta Eric, por un lado que triunfó en Boca le fue bien y en San Lorenzo, bueno ídolo, ídolo total grandísimo jugador y ¿cuál más queda? bueno papá y uno de ahora de esta era que es Nicolás Blandi para cerrar este once ideal que también pasó por las dos instituciones creo que más querido en San Lorenzo que en Boca porque en Boca no tenía tanto lugar pero también para mi gusto un gran delantero y mirá que once que armamos papá muy buen once la verdad y tenemos una táctica Daro para dirigirlo tácticamente ahí está dupla a ver hay uno más hay uno más pero bueno estamos entre Almirón o Alfaro acá este va a ser un versus en realidad es un once versus pan y queso es una falta Miguelo falta Miguelo que yo lo pondría ahí como el triplete y mirá si vamos al caso creo que de todos estos ninguno brilló creo que si me tengo que quedar con uno me quedo con Miguelo de estos y de estos Miguelo Ruso en ambos si 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 y esto capaz que Alfaro creo que no pero muy muy modesto también el paso de Alfaro en San Lorenzo y en Boca también Miguelo salió campeón en Boca en San Lorenzo creo que juega el reducido bueno Toto Lorenzo Bambino Bambino también pasó el Bambi Beira también estuvo en los dos el doctor Bilardo el Toto Lorenzo pero creo que el que mejor le fue más prolijo en todo fue Ruso le fue muy bien en Boca y en San Lorenzo también metió casi casi mete un título importante pero de estos dos y me quedaría con Alfaro porque ganó algo Almirón no ganó nada en Boca ni en San Lorenzo y le fue muy mal en San Lorenzo y Alfaro en San Lorenzo en Boca no metió en la final para así todos jugando mal o jugando bien no metió en la final no ganaron nada no